Deberé felicitar al chef. Eso es peor. Di que te gustan los caballos. Las chicas aman los caballos. ¡Sé tú mismo! ¡No hables de tus muslas! ¿Hablo de mis pantorrillas? ¡Nada de muslas! ¡Es delicioso como un crozambro! ¡No sé de qué rayos hablan! ¡Crozando raros! ¡No te doyas! Puedo explicarlo. Es obvio que has tomado malos consejos de tus amigos y me ofendiste. Pero sucede que mi mente está ocupada por los problemas con mi novio. ¡Guau, guau! Espera un momento. ¿Tienes novio? Bueno, exnovio. Acabamos de romper. Pero parece que vamos a volver. En fin. Me iré y me ofuscaré ahora. Creo que ninguna chica me va a besar. Mejor me quedo con los árboles. ¡Eso significa que es hora del gran gesto! En cada película romántica, alguien tiene que hacer algo loco y exagerado para probar su afecto. ¿Entonces si hago algo ridículo y peligroso en el nombre del amor, me perdonará? ¡Y te besarán! Lo tenemos cubierto. ¡Sí! ¡Somos tontos y peligrosos! Campamento de chicas. Lucen bien, chicos. Haré la parte tonta. Y yo haré las partes peligrosas. Bien, ¿estás listo? No estoy seguro. ¡Ve por ese beso! ¡Ve por ese beso! ¡No! ¡Guau! Eso fue increíblemente tonto. Y peligroso. Debería preocuparme por tus habilidades para tomar decisiones. Y aún así, inexplicablemente, me has ganado. ¿Qué está pasando? ¡Es mi exnovio! ¿Tu ex es el leñador? Él es el obstáculo necesario que debes vencer para probar tu valentía. ¿Leñador? Te robaste a mi novia, árbol. No dejaré que te robes a mi novia humana también. ¡Eso dolió! Bueno, al menos no veremos más esos muslos. Por cierto, buen punto. Hora de muslos. ¡Sí! ¿Fue lo que pasó? ¿Acaso gané? Bueno, eso fue genial. Ahora dejaré el campamento y no me verás jamás. ¿Qué? Es romance de campamento. Estamos destinados a separarnos. ¿Pero puedo visitarte o escribirte o algo? No. ¡Nos vemos! Brutal. Esto es mi culpa. Traje a ese pobre chico hasta aquí y ahora está herido. Robin, ¿estás bien? ¿Estás bromeando? ¡Yo besé a una chica real y obtuve venganza!